cuál es cuál es tu nombre para yo para ayudarme a sacar la cédula y apareció ni la cédula ni la que nacimiento me aparece cuando voy a la junta lo que salgo es muerto en la junta y se llama este le mando de miguela y y en qué tiempo hace como tres meses y como cuatro meses y las autoridades de la junta que te dicen que llamadas que me buscan el nacimiento mío porque yo lo que quiero es el nacimiento mío que aparezca para yo sacar mi cédula porque no aparecen ni cédula ni nada